La peluquería de Miguel Ángel era intergaláctica. Él mismo hizo la decoración de una de las habitaciones de la casa de sus padres en la que recibía a los clientes. En una pared se puede ver un diseño espacial con color azul y naranja chillante, acompañando a los planetas y a las estrellas. En otro muro están los típicos fosters ochenteros de chicos guapos modelando diferentes cortes. Ser peluquero era la actividad que Miklo realizaba a fin de ganar algunos pesos extras para cubrir sus necesidades, pero solo era un oficio transitorio. Su aspiración recurrente era la de ser maestro y por eso ingresó en dos ocasiones a la normal rural de Ayotzinapa. En la habitación de Miklo hay una guitarra que usaba para tocar en la rondalla, hay una taza de ayotzinapa y también el castillo de un juego de pirotecnia que él mismo construyó. Cada fin de año subía a la azotea de la casa a iluminar el cielo con sus fuegos artificiales.